Los espectroscopios se utilizan para analizar la luz separando sus diversos colores o frecuencias. Cuando se mira a un gas compuesto por átomos de un único elemento, el espectro de luz consta de una serie de rayas a ciertas frecuencias, un espectro diferente para cada elemento. Y ese hecho fue una pista para llegar a la naturaleza interior del átomo. Maxwell dijo, cuando el espectro consta de un número de rayas brillantes, el movimiento del sistema debe estar compuesto de un número correspondiente de tipos de vibración armónica. En otras palabras, los átomos vibrarían como una cuerda de un simple violín, y cada átomo tendría sus propias frecuencias. Si una molécula fuera un simple sistema mecánico vibrante, las frecuencias de las rayas brillantes en ese caso estarían relacionadas de un modo relativamente simple. El propio Maxwell no esperaba que se encontrase esa relación sencilla. Pero en 1885 un suizo, Johann Balmer, profesor de una escuela superior, escribió una fórmula que casi se ajustaba a las longitudes de onda de todas las rayas conocidas del espectro del hidrógeno. Muy pronto, el maestro del espectroscopio, el sueco Johannes Rydberg, generalizó la fórmula de Balmer. En la versión de Rydberg, se generaban una serie de rayas para cada par de números enteros, M y N. Y la cantidad R, llamada constante de Rydberg, se midió con gran precisión. A partir de entonces fue posible predecir nuevas rayas, pero para entender la naturaleza del átomo en un sentido más profundo, se requeriría que alguien hiciera un descubrimiento en otras líneas diferentes. Y ese alguien fue el profesor J. J. Thomson, discípulo de Maxwell en la teoría del electromagnetismo, y por propio derecho un hombre decidido a investigar la naturaleza interna del átomo y a descubrir cómo funcionaba. Más tarde, otros convertirían el tubo de rayos catódicos en pantallas de televisión y de ordenadores. Pero a la larga lo más significativo fue que los experimentos de Thomson demostraban que los rayos que emanaban de un cátodo caliente en un tubo de cristal, en el que se hubiera hecho el vacío, eran partículas cargadas eléctricamente. Pero, más importante, esos rayos podían ser desviados por campos eléctricos y magnéticos, e independientemente de la sustancia que hubiera en el tubo, se trataba siempre de las mismas partículas cargadas. Thomson vio que todos los átomos contenían las mismas partes en funcionamiento, o según sus propias palabras, corpúsculos que llegarían a ser conocidos como electrones. Con esas partes en mente elaboró un modelo que se llamó Pudding de ciruelas. Y más que un refrigerio intelectual, era una explicación fundamental de los espectros de rayas de los elementos. Según la teoría del profesor Thomson, cada átomo consta de una gran esfera de carga eléctrica positiva, con suficiente cantidad de electrones negativos en el interior, como para equilibrar la carga total y hacerlo neutro. Eso parecía una idea muy razonable, pero pronto fallaría en una prueba crucial. Analizamos otro nuevo método. Somos capaces de romper átomos de muy distintos modos. El varón Ernest Rutherford, galardonado con el premio Nobel y par del reino, había venido de Nueva Zelanda para estudiar física en Cambridge, y había tenido la oportunidad de trabajar allí, bajo la dirección del profesor Thomson. Y cuando pronunciaba estas palabras, Rutherford no sólo hacía tiempo que había sucedido a su mentor como director del laboratorio Cavendish, sino que además se había convertido en director del propio átomo. Ha mencionado una mejor comprensión del átomo. Sin embargo, eso no quiere decir ningún... Incluso antes de que Rutherford comenzara sus experimentos, ya se había descubierto que los átomos se podían partir de forma natural, emitiendo radioactividad en forma de rayos alfa. Así, cuando él y sus asociados hicieron pasar rayos alfa a través de finas láminas de metal, sus experimentos resultaron precisamente como se había predicho. ...química nuclear, y por lo tanto... Los rayos parecían atravesar el metal como si fuera un pudín, con muy poca resistencia, e iban rectos en su trayectoria sin apenas desviarse. Pero un buen día, en la historia de la ciencia, observaron algo inesperado. El suceso más increíble que me ha ocurrido en toda mi vida, declaraba Rutherford, después del hecho. Fue algo casi tan increíble como si al disparar un proyectil de 15 pulgadas contra un papel de seda, se volviera y le diera al que disparó. Lo increíble era que algunos de los rayos alfa, en vez de seguir su camino a través del metal, rebotaban hacia atrás. Rutherford se dio cuenta de que, contrariamente al modelo de Thomson, toda la carga positiva del átomo, concentrada, tendría que estar dentro de un pequeño núcleo. Y por ese motivo, con toda la carga positiva concentrada en una región muy pequeña, la fuerza eléctrica en su proximidad sería suficientemente grande como para repeler, o al menos desviar, una partícula energética alfa que se acercase lo suficiente. Además, si el núcleo contenía la mayor parte de la masa del átomo, repelería la ocasional partícula alfa sin retroceder demasiado. Esas ideas llevaron a Rutherford en 1911 a proponer un modelo planetario del átomo. ¡Gracias!